Muy bien, lo podemos intentar. Gracias, Sam, gracias. Te prometo que no te decepcionaré. En 200 metros, ve a la izquierda. Pues de acuerdo a mi mapa, es hacia la derecha. Con todo respeto, oficial de Estación Steel, hay un satélite allá en el espacio diciéndome hacia dónde tengo que ir. Sí, pero yo voy en el autobús y digo que está mal. No, no, chicos. Se supone que nos divertimos. Dilys tiene razón. Pon un poco de música, Trevor. Oh, perfecto. ¡Excelente idea! Una buena y antigua canción. Todos únanse a cantar. Por las montañas y valles, bajo claros cielos azules, campos de narcisos dorados, es donde mi corazón está. ¡Vamos! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Canten! Nosotros queríamos oír la radio. ¡Sí! Queremos oír música de verdad. ¿Música de verdad? Bueno, es mi autobús. Y si eso quieren los pasajeros... ¡Bien! ¡Genial! ¡Súper! ¡Oh, no! ¡Qué ruido! ¡Por favor, por favor! Debe haber una emergencia en algún lugar. Este debe ser el día más tranquilo en la historia de Pontypandy. Sin incendios, ni gatos atorados. Sin Norman Price. Oh, sí, eso debe ser, Sam. No todos los días son de peligro y emoción, Elvis. Un bombero se debe acoplar a todo, incluso a un día que no pasa nada. Tienes razón. Pero cuando suceda, estaré listo para lo que sea, Sam. Ya casi estamos en la playa, amigos. ¡Hurra! En 300 metros, ve a la izquierda. ¡No, no, no! Eso definitivamente está mal. De acuerdo al mapa, debemos ir a la derecha. Y aquí vamos de nuevo. Oficial de Estación Steel, he manejado el autobús por 20 años. Pues yo manejé un camión de bomberos. Cuando tú eras apenas un bebé, ve a la derecha. ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Por todos los cielos, decidan! ¡Vamos a la izquierda! Es mi autobús, mi sistema de navegación y mi decisión. Izquierda. Derecha. ¡Tranquilos, todo está bien! ¡Avanza! Hay tráfico al frente. Ha llegado a su destino. Que tenga buen día. ¡Eso no suena bien! ¡Oh, no! ¡Oh, nos atascamos! ¡Ah! No me siento bien. Solo tienes que darle a Tom la señal y luego hacerlo. ¿Qué señal? ¿Esta? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está muy alto! ¿No puedes hacer que haga algo más interesante? ¡Me estoy mareando! Me gusta mucho volarnos así. Pero podrías hacer trucos. Déjame hacerlo. ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Oh! ¿Qué hiciste? No se supone que pasara esto. Tienes razón. ¿Y qué hay de mi avión? No hay problema. Podemos subir y tomarlo. No, Norman. Esas ramas están muy arriba. No si usamos... esos. Si apilo estos troncos muy alto, podemos usarlos para llegar a la rama más baja. ¿Y crees que sea seguro? Positivo. Además, ¿cómo más vamos a poder bajar tu avión? ¡Esto no es muy estable! Voy a subir a ayudarte. ¡Estamos muy alto! ¿Por qué siempre hago lo que dices, Norman? ¡No! ¡No! ¡No quiero ver! Elvis, no vas a rescatar a Dolly si no puedes ver. ¡Kirlington! ¡Quita las manos de encima de tus ojos! ¡Te ves ridículo! ¡Yo solo quiero bajar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esto no es bueno! Tom no está en la estación de rescate. Desde aquí puedo ver su helicóptero por la estación de bomberos. ¡Ya lo sé! ¡Oh! ¡Se me ocurrió una idea! ¡No, Norman! ¡Ya tuve bastante de tus ideas! ¡Voy a usar mis ideas esta vez! ¡Pero rápido! ¡Mis brazos me duelen! ¡Voy a volar mi avión para pedir ayuda sobre Pontypandy! ¡Pero no puedes volar tu avión en Pontypandy! ¡Pero esta es una emergencia, Norman! ¡Ay! ¡Me ayuda! ¡Bájenme! ¡Ya no quiero estar aquí arriba! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las situaciones críticas ameritan soluciones críticas. Elvis, recuerda a Dolly. Necesita que la rescates. ¡Dolly! ¡Claro! ¡Ya me había olvidado de ella! Chale, no he sido de mucha ayuda, ¿verdad? Realmente no. Verás, no sé mucho sobre el océano. De hecho, no soy un marinero experto. Entonces, ¿por qué dijo eso? Oh, bueno, porque todos pensaron que era y no quería decepcionarte. ¿Y qué vamos a hacer ahora, capitán? ¿Pescar? ¡Sí, señor! No han mordido en toda la tarde. Bronwyn va a estar decepcionada. Bueno, será mejor que volvamos. ¡Oh! ¡El motor se oye raro, Charlie! El tanque de combustible está vacío. Suerte que tengo una lata de repuesto en la cabina. ¡Tengo uno! Bien. Bien hecho, oficial de la estación Steel. ¡Ah, no te pasa el arma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuego! Yo te protegeré atrás, Charlie. ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo, Charlie! ¡Mmm! Los motores se apagaron. Parece que tenemos que pedir ayuda. Incendio en el mar. Charlie, el oficial de estación Steel a la deriva. ¿Vienes conmigo, Penny? Quédate aquí y vigila la estación, Elvis. Hay un incendio en el mar. Muy bien, Sam. Buena suerte. ¡Ah! ¡Excelente! ¡A trabajar! James, tú mantén ocupada a mi mamá. Que no se entere de qué está ocurriendo. ¡Ah! ¡De acuerdo! Seguro esta va a ser la mejor fiesta sorpresa que una mamá pudiera tener. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Buenos días, Lillis! ¿Hoy es tu cumpleaños? Pues sí, es hoy. Bronwyn me compró una trapa quesadillas. ¡Mire! Oh, creo que es... inusual. ¡Feliz cumpleaños, señora Price! Oh, ¿cómo estás, James? ¡Qué gusto que lo recordaras! Ah, ¿tiene pensado salir hoy? ¿No? ¡Ah, bien! Ah, creí que le gustaría tener ayuda en la tienda, ya que hoy es su cumpleaños. Te lo agradezco, James. Sería encantador. Bien hecho, James. Aunque no entiendo por qué Norma no te está ayudando en la tienda. Oh, ya conoce a mi Norman. Él está muy ocupado. ¿Muy ocupado para recordar el cumpleaños de su madre? ¡Tonterías! ¿Entonces está segura de que va a ser muy grande? ¡Sí, Norman! ¿No crees que está muy aguado? ¡No, Norman! Pues yo creo que necesita más de esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira este desastre! Bueno, no se puede hornear un pastel sin romper algunos huevos. ¿Eso era con el omelette? ¡Ya no aguanto! ¡Hazlo tú! ¡Ya fue suficiente! Bueno, si no te importa el cumpleaños de mi mamá, ¡entonces vete! ¡Ah! Mandy, ¿a dónde vas, hija? ¡Lejos de ese niño mandó Norman! ¡Ah! 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 Me estaba preguntando, ¿cuándo quieres que ponga el pastel en el horno, Norman? ¿Está listo para entrar al horno, Mike? Ahora, avísame cuando esté listo para poder sacarlo. Estaré en mi taller. ¡Oki doki! ¡Ah! Un par de horas serán suficientes. ¡Mmm! ¡Listo! Ahora será mejor que vaya a ver cómo Sara está colgando la carpa. Ya pulí todos los pepinos, señora Price. ¿Qué sigue? Eso es todo. Gracias, James. Necesito ir al café pescadil por un pedazo de Hollywood para mi cena de cumpleaños. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedes salir de aquí, señora Price! ¡Ah! ¡Es que, ah! ¡Es que no van a vender pescado! ¿No tienen? ¡Ah! ¡Es que todos los pescados están de vacaciones! Sí. ¿Los pescados están de vacaciones? ¡Mmm! Solo tienes que darle a Tom la señal y luego hacerlo. ¿Qué señal? ¿Esta? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está muy alto! ¿No puedes hacer que haga algo más interesante? ¡Me estoy mareando! ¡Me gusta mucho volarlo así! ¡Pero podrías hacer trucos! ¡Déjame hacerlo! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Oh! 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 ¿Qué hiciste? No se supone que pasara esto. ¡Tienes razón! ¿Y qué hay de mi avión? No hay problema. Podemos subir y tomarlo. ¡No, Norman! ¡Esas ramas están muy arriba! No si usamos... esos. Si apilo estos troncos muy alto, podemos usarlos para llegar a la rama más baja. ¿Y crees que seas seguro? ¡Positivo! Además, ¿cómo más vamos a poder bajar tu avión? ¡Esto no es muy estable! ¡Voy a subir a ayudarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos muy alto! ¡Oh! 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 ¿Por qué siempre hago lo que dices, Stormant? ¡No! 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 ¡No quiero ver! Elvis, no vas a rescatar a Dolly si no puedes ver. Grillington, quita las manos de encima de tus ojos. ¡Te ves ridículo! ¡Yo solo quiero bajar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Esto no es bueno. Tom no está en la estación de rescate. Desde aquí puedo ver su helicóptero por la estación de bomberos. Ya lo sé. Se me ocurrió una idea. No, Norman. Ya tuve bastante de tus ideas. Voy a usar mis ideas esta vez. Pero rápido. Mis brazos me duelen. Voy a volar mi avión para pedir ayuda sobre Ponte Pandy. Pero no puedes volar tu avión en Ponte Pandy. Pero esta es una emergencia, Norman. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Bájenme! ¡Ya no quiero estar aquí arriba! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las situaciones críticas ameritan soluciones críticas. Elvis, recuerda a Dolly. Necesita que la rescates. ¿Dolly? ¡Claro! Ya me había olvidado de ella. ¡Él sabrá qué hacer! El primo de Norman Price se perdió en las montañas. ¡Oh! El pastel tendrá que esperar. ¡Niño perdido en las montañas! Norman Price quiere saber dónde está. Así que pasa por el niño al mercado de Dillys. ¡Y recógelo, Sam! El mapa que le hice a Derek puede haberlo llevado por ahí. ¡Él debe estar aquí en alguna parte! Será mejor que apaguemos la sirena en caso de que pida ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Escuchen! Creo que puedo escucharlo. ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdenme! ¡No te muevas, Derek! ¡El bombero Sam ya te va a rescatar! La zona está inestable. Tendremos que sacarlo tan rápido como podamos. Trabajemos en equipo. Será como cuando rescatamos tus llaves, Elvis. Solo que esta vez yo seré el anzuelo. Bien, Elvis, tú controlas las guías y, Penny, tú das las direcciones. Muy bien, bombero Sam. ¡De acuerdo! ¡Despacio, Elvis! ¡Ya casi llegan! ¡Alto! ¡Perfecto! Ahora agárrate de mí, Derek. Estaremos arriba en poco tiempo. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Ahora tráelo aquí! ¡Con suavidad! Aquí estamos, sanos y salvos. Norman, ¿no tienes que decirle algo a Derek? Lo siento, Derek. Yo inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mi mamá pensara que yo era su lindura y tú no. Está bien. ¡Entendido! Hola, Mike. Escuché que dejaste caer las llaves por el drenaje. Ah, está bien, Sam. El bombero James ya las rescató por mí. Muy bien hecho, bombero James. Eso fue pensar rápido. ¡Gracias, Sam! Algún día quiero ser un verdadero bombero. Como tú. Estoy seguro de que lo serás. Y rescaté las llaves de Mike. Y luego Sam me llamó bombero James. Como si fuera un verdadero bombero. ¡Vaya! ¿En serio? Sí, así que voy a estar atento por si acaso hay otra emergencia con la que pueda ayudar. Listo. Todo hecho. Ya están todos los hidrantes revisados por otro año. ¡Pase a Júpiter! ¡Kicklington! ¡Estás ahí! ¡Oh! ¡Es la radio otra vez! ¡Hola! 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 Oficial de Estación Steel está ahí. No creo que él pueda escucharme. Sí, Elvis. Tienes que presionar el botón abajo cuando hablas y quitarlo cuando hayas terminado. ¡Oh! Tienes razón. ¡En la calle Ibert! Repito. Norman Price está atrapado en un árbol en la calle Ibert. ¡Oh! ¿Ya lo escuchaste? Apuesto a que podría salvar a Norman. ¿O estoy segura? Suena algo peligroso, James. ¡Ja! ¡No para el bombero James! Solo tomaré prestada la escalera de papá. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Tranquilo, Norman! ¡No está bulliando! ¡Tranquilo! ¡No puedo volver! ¡El bombero saldo llegará pronto! ¡No temas! ¡El bombero James está aquí! ¡Te bajaré en poco tiempo! ¡Oh, cielos! ¡No puedo ver! ¡Bien, Norman! Ahora pisa hacia atrás y te diré dónde poner tus pies. ¡Ah! ¡Tranquilo, Norman! ¡Para izquierda! ¡Casi ahí! ¡Eso es, Norman! ¡Mil gracias, bombero James! ¡Ah! ¡No fue nada! Bueno, James. No sé cómo lo hiciste, pero nos venciste de nuevo. ¡Bien hecho! ¡Gracias, Sam! Pero recuerda tener cuidado cuando rescatas personas. Algunos trabajos deben ser realizados por profesionales. ¡De acuerdo, bombero Sam! Muy bien. Lo podemos intentar. ¡Gracias, Sam! ¡Gracias! Te prometo que no te decepcionaré. En 200 metros, ve a la izquierda. ¡Pues de acuerdo a mi mapa es hacia la derecha! Con todo respeto, oficial de Estación Steel. Hay un satélite allá en el espacio diciéndome hacia dónde tengo que ir. Sí, pero yo voy en el autobús y digo que está mal. No, no, chicos. Se supone que nos divertimos. Dilys tiene razón. Pon un poco de música, Trevor. ¡Oh, perfecto! ¡Excelente idea! Una buena y antigua canción. Todos, únanse a cantar. Por las montañas y valles, bajo claros cielos azules. ¡Oh! Campos de narcisos dorados. Es donde mi corazón está. ¡Vamos! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Canten! Nosotros queríamos oír la radio. ¡Sí! Queremos oír música de verdad. ¿Música de verdad? Bueno, es mi autobús. Y si eso quieren los pasajeros... ¡Bien! ¡Genial! ¡Súper! ¡Oh, no! ¡Qué ruido! Por favor, por favor. Debe haber una emergencia en algún lugar. Este debe ser el día más tranquilo en la historia de Pontypandy. Sin incendios, ni gatos atorados. Sin Norman Price. ¡Oh, sí, eso debe ser, Sam! No todos los días son de peligro y emoción, Elvis. Un bombero se debe acoplar a todo, incluso a un día que no pasa nada. Tienes razón. Pero cuando suceda, estaré listo para lo que sea, Sam. Ya casi estamos en la playa, amigos. ¡Hurra! En 300 metros, ve a la izquierda. ¡No, no, no! Eso definitivamente está mal. De acuerdo al mapa, debemos ir a la derecha. ¡Ay, aquí vamos de nuevo! Oficial de Estación Steel. ¡He manejado el autobús por 20 años! Pues yo manejé un camión de bomberos. Cuando tú eras apenas un bebé, ve a la derecha. ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Por todos los cielos, decidan! ¡Vamos a la izquierda! Es mi autobús, mi sistema de navegación y mi decisión. Izquierda. ¡Derecha! ¡Tranquilos, ¿cómo está bien? ¡Avanza! ¡Hay tráfico al frente! ¡Ha llegado a su destino! ¡Que tenga buen día! ¡Eso nos suena bien! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Nosotras, ¿cómo? ¡Ah! ¡No me siento bien! Es imposible que lo gane yo. Bueno, una vez más. Las flechas aquí, aquí y aquí muestran la ruta de los competidores. Vaya, es como toda una carrera, señor. Es porque es toda una carrera, Cridlington. No entiendo. Bueno, empecemos de una vez. Ahora haré el sorteo para la carrera de tres pies. Cridlington, serás compañero de Mike Flood. ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Choc a los cinco socios! James Jones, serás compañero de Sarah Jones. ¡Oh! ¡Genial! ¡Mi hermano, el súper lentito! ¡Mi hermana la molesta! ¡Gorman Price! ¡Y Mandy Flood! ¡Oh, sí! ¿Por qué no nos dan el trofeo ya mismo? Entonces, Sam, serás compañero de... ¡Dilis! ¡Oh! Eso arruinará tus posibilidades de ganar. Perderás por mí. Claro que no, Dilis. Solo necesitas un poco de confianza. Es todo. ¿Listo? Así aguantarás hasta el final de la carrera. ¡Buena suerte a todos! Y recuerden seguir las flechas. ¡En sus marcas! ¡Preparados! ¡Ya! Tranquilo, Norma. No hay premios para el segundo puesto, Mandy. Es izquierda, derecha. ¡Izquierda, derecha! ¡No! ¡Izquierda, derecha! ¡No! 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 Es izquierda. Lo siento. Lo siento. ¡Oh! ¡No! ¿Por qué no se van ya? Son solo unos problemas de ajuste, señor. Lo siento, Sam. Sabía que te haría perder. Solo tienes que encontrar el ritmo, Dilis. Di algo que te ayude a concentrarte. Una rima. Oh. ¿Qué tal? Siempre compras más en la tienda de Barra 2. Bueno. Vamos a probarla. Siempre compras más en la tienda de Barra 2. ¡Eso es! Siempre compras más en la tienda de Barra 2. Siempre compras más en la tienda de Barra 2. ¡Esta carrera de tres pies es difícil! Bueno, podemos descansar. Estamos ganando. Y además, ya sé cómo hacer para seguir ganando. Mira esto. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Ya te rendiste, Norman? No, no. Solo les quiero dar ventaja. Muy bien. ¿Quién será el primero? ¡Yo! ¡Yo! ¡No, Sam! ¡Yo primero! ¡Yo! ¡Yo! Bien, chicos. Suban. Adelante. ¡Oh! ¡Qué lindo! Ahora, les explicaré para qué sirve cada botón y... No es necesario. Puedo averiguarlo presionándolos. Ah, mira, Norman. Puedes ver, pero no tocar, ¿eh? Júpiter no es un juguete. ¡Ah! ¿Cuál es el punto de la exhibición si no puedes hacer nada? ¡Vámonos, James! Creo que es algo brillante, Sam. Y ahora... ¡Tenemos al bombero Elvis con radar! ¡Vengan! ¡Oigan! ¡Es Radar! ¡El perro de rescate! ¡Vamos con ellos, Norman! Ah, ¿cuál es el punto? Estaremos viendo desde atrás de una marca. ¿Tienes ganas de hacer algo muy interesante? ¡Sí! Sígueme. ¿Seguro que podemos estar aquí? Sí, es una exhibición, ¿no, no? Júpiter normalmente está en una base giratoria, pero Venus hará... ¿Qué es lo que hará? Esto. ¡Ja, ja! ¡Esto me gusta más! ¡Ah! ¡No puedes dejar a Venus del lado incorrecto, Norman! ¡Normal! ¡Normal! En alguna parte de la estación he escondido una bota justo como esta. Y Radar la encontrará usando su muy sensible nariz. ¡Adelante, chico! Y ahí tienen, amigos, el orgullo de Ponty Pandy y de Elvis. ¡Vamos, James! ¡Nos meteremos en problemas! ¿Con quién? ¡Todo el mundo está afuera viendo a Radar! ¡Aaah! ¡Aaah! Eres un buen chico, Radar. ¡Tiene la bota! ¡Ja, ja! ¡Él tiene! ¡Él tiene la bota! ¿Qué? ¡Tiene la bota! ¡Vamos, Radar! ¡Él es tan maravilloso! ¡Ay, qué encantador! ¡Qué emocionante! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien va a ponerse esa bota! ¡Eh, sí, sí, señor! ¡Eh, eh, devuélveme la bota, Radar! ¡Devuélvemela! Y antes del rescate del techo, les quiero recordar a todos colocarse detrás de la cuerda. ¡Qué hermosa está! ¡Santo cielo! Estas cajas pueden ser peligrosas para los botes, sin mencionar a los animales. ¡Tengo que llamar al bombero Sam! ¡Desechos de un barco! ¡Esto es algo serio! ¡Una emergencia en la playa! ¡Sam, necesitamos de tu ayuda en todo esto! ¿Pero qué hay de nuestro día de aventura? ¡Lo siento mucho, niños! ¡Lo haremos otro día! ¡Lo prometo! ¡No se vale! ¡Sí! Sam dijo que tenía una gran sorpresa para nosotros al final del camino de la montaña. Oigan, ¿por qué no soy yo el líder? ¡No seas tonto, Norman! ¡Necesitan un adulto para ir! ¡Necesitan un líder fuerte y valiente! ¡Alguien que pueda cuidarlos! ¡Oh! ¡Y que también se haga cargo! ¡Yo puedo llevarlos, Dillys! ¡Oh, Trevor! ¡Por supuesto! ¿Quieren que los lleven, niños? ¡Genial! ¡Claro! ¿Qué? ¿Trevor líder de los pioneros? ¡Claro que no! Puede hacerlo, ¿cierto, Trevor? ¡Claro! Soy un líder nato, Dillys. Bueno, cuando nuestro nuevo líder nato caiga de cara, yo conseguiré mi oportunidad de estar a cargo. ¡Continúen, señores! ¡Espera, Norman! ¡No tan rápido! ¿Por qué la prisa? Ahora, déjame ver. Estamos aquí. Así que ese debe ser Pontipandi. Y... Ahí está el puerto. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Genial! Ahora no tenemos un mapa. Bueno, ¿quién los necesita? Todo lo que tengo que hacer es seguir mi nariz. ¿Vamos? ¡Vamos! Vamos a empezar a juntar y poner a salvo las cajas. Tom, dime si encuentras más. Sin problema, Sam. Estaré atento. Uno, dos, tres. ¡Escucha, Sam! Hay un par flotando por ahí, al sur de tu posición. Gracias, Tom. ¿Cuál es la situación en la playa? ¡Está bien! Elvis y Charlie tienen todo bajo control. ¡Él sabrá qué hacer! ¡Oh, no! ¡El primo de Norman Price se perdió en las montañas! ¡Oh! ¡El pastel tendrá que esperar! ¡Niño perdido en las montañas! Norman Price quiere saber dónde está. Así que pasa por el niño al mercado de Dillys. ¡Y recógelo, Sam! El mapa que le hice a Derek puede haberlo llevado por ahí. ¡Él debe estar aquí en alguna parte! Será mejor que apaguemos la sirena en caso de que pida ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Escuchen! Creo que puedo escucharlo. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! 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 ¡No te muevas, Derek! ¡El bombero Sam ya te va a rescatar! La zona está inestable. Tendremos que sacarlo tan rápido como podamos. Trabajemos en equipo. Será como cuando rescatamos tus llaves, Elvis. Solo que esta vez yo seré el anzuelo. Bien, Elvis, tú controlas las guías y, Penny, tú das las direcciones. Muy bien, bombero Sam. ¡De acuerdo! ¡Despacio, Elvis! ¡Ya casi llegan! ¡Alto! ¡Perfecto! Ahora agárrate de mí, Derek. Estaremos arriba en poco tiempo. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Ahora tráelo aquí! ¡Con suavidad! Aquí estamos, sanos y salvos. Norman, ¿no tienes que decirle algo a Derek? Lo siento, Derek. Yo inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mi mamá pensara que yo era su lindura y tú no. Está bien. ¡Entendido! Hola, Mike. Escuché que dejaste caer las llaves por el drenaje. Ah, está bien, Sam. El bombero James ya las rescató por mí. Muy bien hecho, bombero James. Eso fue pensar rápido. ¡Gracias, Sam! Algún día quiero ser un verdadero bombero. Como tú. Estoy seguro de que lo serás. Y rescaté las llaves de Mike. Y luego Sam me llamó bombero James. Como si fuera un verdadero bombero. ¡Vaya! ¿En serio? Sí, así que voy a estar atento por si acaso hay otra emergencia con la que pueda ayudar. Listo. Todo hecho. Ya están todos los hidrantes revisados por otro año. ¡Pase a Júpiter! ¡Kicklington! ¡Estás ahí! ¡Oh! ¡Es la radio otra vez! ¡Hola! 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 Oficial de Estación Steel está ahí. No creo que él pueda escucharme. Sí, Elvis. Tienes que presionar el botón abajo cuando hablas y quitarlo cuando hayas terminado. ¡Oh! Tienes razón. ¡En la calle Ibert! Repito. Norman Price está atrapado en un árbol en la calle Ibert. ¡Oh! ¿Ya lo escuchaste? Apuesto a que podría salvar a Norman. ¿O estoy segura? Suena algo peligroso, James. ¡Ja! ¡No para el bombero James! Solo tomaré prestada la escalera de papá. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Tranquilo, Norman. ¡No está bullando! Tranquilo. ¡No puedo volver a... Iu-ui-u-ui-u-ui-u-ui-u! ¡Ah! ¡Ah! ¡No temas! ¡El bombero James está aquí! ¡Te bajaré en poco tiempo! ¡Oh, cielos! ¡No puedo ver! ¡Bien, Norman! Ahora pisa hacia atrás y te diré dónde poner tus pies. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo, Norman. Para izquierda. ¡Casi ahí! ¡Eso es, Norman! ¡Ah! 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 ¡Mil gracias, bombero James! ¡Ah! ¡No fue nada! Bueno, James. No sé cómo lo hiciste, pero nos venciste de nuevo. ¡Bien hecho! ¡Gracias, Sam! Pero recuerda tener cuidado cuando rescatas personas. Algunos trabajos deben ser realizados por profesionales. ¡De acuerdo, bombero Sam! ¡Gracias por venir, Sam! Tuvimos que subir aquí. ¡El agua subía tan rápido! ¡Lo puedo ver! ¿Todos están bien? Sí, pero no podemos encontrar a Leon. Estaremos pendientes de él, Bronwyn. Vamos a sacarlos de este techo. ¡Hay algo más, Sam! ¡Mi pobre barco se ha ido! Los llevaremos a todos a la estación y luego podremos buscarlo. ¡Listo, Tom! ¡Sí, Dillis! Estoy seguro de que esas ovejas habrán encontrado un lugar lejos del agua. Pero las buscaremos. No dejen el lugar hasta que el nivel del agua haya bajado. Recuerde, estamos en emergencia. ¡Espera un minuto, Dillis! Trevor Evans está varado en su autobús. ¡Oficial de estación Stila Penny! ¡Oh, sí! ¡Sí, lo siento, Dillis! ¡Adiós! ¡Oficial de estación Stila Penny! Sí, sí, lo haré, señor. Estamos en camino. Es divertido no ir a una emergencia en Júpiter o en Venus. Bueno, no pasarían por estas aguas tan profundas, Dillis. Bien, tenemos un autobús que atrapar. ¡Penny! 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 Necesitas sujetarte más fuerte, Elvis. Perdón, se me olvidó. Y mantén los ojos abiertos por Lanudo y Ovejita. Oigan, ¿a dónde van? Lanudo no estará en esa dirección, estará en el campo. ¡Tranquilos, Lanudo y Ovejita! ¡Norman irá a buscarlos! ¡Por favor, muévete, ¿sí? ¡Eso está mucho mejor! ¡Oh, por favor! ¡Estoy contento de verlos a los dos! ¡Buletos, por favor! No siempre podemos llevar a un conductor de autobús. Es una belleza, Elvis. ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Vuelve! ¡Oh, gracias, Sam! Podría ser una buena idea poner el freno la próxima vez, Mike. Con eso es suficiente. Ya terminé los carteles, Norman. Para el lanzamiento de tu cohete, ¿te gustan? ¡Genial! Ahora ve a ponerlos por toda la ciudad. Todos necesitan ver mi cohete. Bien, suavemente coloca el cono en su lugar. ¡Soy un genio! Bueno, todo es muy bonito cuando el cohete sube. Pero, ¿qué pasa cuando baja? Podría caer en cualquier lado. No te preocupes, Dillys. El cohete de Mike tiene un paracaídas para bajar. Él pensó en todo. Ya verás. Pensé que Mike tenía el cohete, no Norman. ¡No, papá! Norman también construyó uno. Y es más grande que el de Mike. ¿Más grande? No puedo perderme eso. Cuenta conmigo. James Jones, ¿qué haces pegando cosas en mis ventanas limpias? Un cartel para el lanzamiento del cohete de Norman, señora Price. ¡Ay! ¡Ay! Este pueblo se ha vuelto loco por eso. ¡Detente ahí, Norman! No voy a permitir que lances ese cohete a ningún lado. ¡Oh! Es una pena, mamá. Porque en verdad quería que tú presionaras el botón de lanzamiento. ¡Oh! ¿El botón de lanzamiento? Así es. Como la reina al iniciar un evento. ¡Oh! ¡Como la reina! ¡Oh! ¡Qué honor! No tengo idea de dónde están todos. Pensé que todos querían ver al volador Flood volar por los cielos. Quizá podamos esperar un poco. No podemos esperar mucho, Elvis. Tenemos al Júpiter, al Venus, a Helen y a su ambulancia aquí. ¿Y si hay otra emergencia en otro lugar? No te preocupes, papá. Estoy segura de que estarán aquí pronto. No es tan grande como yo esperaba. Como sea, háganse a un lado todos. Vamos, mamá. Presiona este botón. Quiero ese vehículo tan brillante que pueda ver mi cena en él. Digo, comer mi cara en... Solo límpialo bien. ¿Qué, Clinton? Llegas tarde. Lo siento, señor. Pasé primero al pueblo para un corte. Para mi actuación en televisión esta noche. Bien, es hora de cortar con eso y ponerse el caspo. Cortar. Qué chico listo. ¿Ya podemos comer el almuerzo? Tengo mucha hambre. Aún no. Primero quiero una fotografía de un pájaro silbador de cresta escarlata. ¿Un qué? Es un ave muy rara. He estado esperando ver uno por años. Bien. ¿Qué tal un pequeño bocadillo? ¡Ah, al rato! ¡Vamos! Parece que será una tarde muy tranquila. Espero que no haya incendios. El humo hace que mi voz se raspe. La, 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 la. La, 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 la. ¿Qué, Clinton? Deja de grasnar y continúa con el trabajo. Lo siento. ¿Ya podemos parar para almorzar? No, Norman. Aún no he visto mi pájaro silbador de cresta escarlata. ¡Oh! Creo que ya vi uno de esas crestas silbadoras por ahí. ¿Viste un silbador de cresta escarlata? ¿Dónde? Ah, por allá detrás de ese árbol. ¡Oh, oh! ¡Oh, maravilloso! Espera aquí mientras voy a echar un vistazo. Ahora, ¿qué comeré primero? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No había nada. Debes haberte equivocado. ¿Vamos? ¡Ay, no! ¡Señor! Tengo un grano justo en mi nariz. No parece nada en... ¿Qué, Clinton? Necesitas tener tu mente en el trabajo, no en tu nariz. ¿En el trabajo? No sé. Tal vez no sea un bombero por mucho tiempo. ¡Oh, no ser bombero! Trevor dijo que podría ser una famosa superestrella. Sí, pero recuerda, mientras estés aquí, eres primero un bombero. Cuando estés en la tele esta noche, puedes saludar a tu amigo el oficial Steel. Seguro que se fue por ahí. Iré a revisar. Espera. Mientras yo como un bocado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Habrá tormenta! ¡Hora de volver a casa! Charlie, no he sido de mucha ayuda, ¿verdad? Realmente no. Verás, no sé mucho sobre el océano. De hecho, no soy un marinero experto. Entonces, ¿por qué dijo eso? Oh, bueno, ah, porque todos pensaron que era ahí. No quería decepcionarte. ¿Y qué vamos a hacer ahora, capitán? Pescar. ¡Sí, señor! No han mordido en toda la tarde. Bronwyn va a estar decepcionada. Bueno, será mejor que volvamos. El motor se oye raro, Charlie. El tanque de combustible está vacío. Suerte que tengo una lata de repuesto en la cabina. ¡Ah, tengo uno! Bien. Bien hecho, oficial de la estación Steel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alza, arma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuego! Yo te protegeré atrás, Charlie. Esto lo apuntas en la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! Los motores se apagaron. Parece que tenemos que pedir ayuda. ¡Incendio en el mar! Charlie, el oficial de estación Steel a la deriva. ¿Vienes conmigo, Penny? Quédate aquí y vigila la estación, Elvis. Hay un incendio en el mar. Muy bien, Sam. Buena suerte. Excelente. A trabajar. James, tú mantén ocupada a mi mamá. Que no se entere de qué está ocurriendo. ¡Ah! De acuerdo. Seguro esta va a ser la mejor fiesta sorpresa que una mamá pudiera tener. ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Buenos días, Lillis! ¿Hoy es tu cumpleaños? Pues sí, es hoy. Bronwyn me compró una trapa quesadillas. ¡Mire! Oh, creo que es inusual. ¡Feliz cumpleaños, señora Price! Oh, ¿cómo estás, James? ¡Qué gusto que lo recordaras! Ah, ¿tiene pensado salir hoy? ¿No? ¡Ah, bien! Ah, creí que le gustaría tener ayuda en la tienda, ya que hoy es su cumpleaños. Te lo agradezco, James. Sería encantador. Bien hecho, James. Aunque no entiendo por qué Norman no te está ayudando en la tienda. Oh, ya conoce a mi Norman. Él está muy ocupado. Muy ocupado para recordar el cumpleaños de su madre. ¡Tonterías! ¿Entonces estás segura de que va a ser muy grande? Sí, Norman. ¿No crees que está muy aguado? No, Norman. Pues yo creo que necesita más de esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira este desastre! Bueno, no se puede hornear un pastel sin romper algunos huevos. ¿O eso era con el omelette? ¡Ya no aguanto! ¡Hazlo tú! ¡Ya fue suficiente! Bueno, si no te importa el cumpleaños de mi mamá, entonces vete. ¡Ah! ¡Mandy! ¿A dónde vas, hija? ¡Lejos de ese niño mandó Norman! ¡Ah! 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 Me estaba preguntando, ¿cuándo quieres que ponga el pastel en el horno, Norman? Está listo para entrar al horno, Mike. ¡Ah! Ahora, avísame cuando esté listo para poder sacarlo. Estaré en mi taller. ¡Oki doki! ¡Ah! Un par de horas serán suficientes. ¡Mmm! ¡Listo! Ahora será mejor que vaya a ver cómo Sara está colgando la carpa. Ya pulí todos los pepinos, señora Price. ¿Qué sigue? Eso es todo. Gracias, James. Necesito ir al café pescadil por un pedazo de Hollywood para mi cena de cumpleaños. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo puedes salir de aquí, señora Price? ¡Ah! Es que, ah! Es que no van a vender pescado. ¿No tienen? ¡Ah! Es que todos los pescados están de vacaciones. Sí. ¿Los pescados están de vacaciones? ¡Mmm!